Mi papá. Que a mí nunca me van a coger. Y que yo desde la selva los mando a matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. Para hacer trampa era el mejor de todos. Lo que yo aprendí de todo esto, aprendí muchas cosas muy lindas, pero lo que aprendí es que tengo que hacer exactamente lo opuesto a lo que dijo mi papá, si quiero vivir. Es mi lección. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Mi vida a los siete años era la vida de un delincuente. Estaba sufriendo la misma condena como si yo hubiese dado la orden de matar a todo el mundo. Yo recuerdo cuando Pablo Escobar dijo que ya no iba solamente por sus enemigos, sino por las familias de sus enemigos. Pablo está muy ofendido porque le están molestando la bandida. Porque usted es el hijo de Pablo Escobar, entonces esto es un peligro, muchachos. Todo por ser portadores del ADN de Pablo Escobar. El hijo de Pablo Escobar. El hijo de Pablo Escobar. El hijo de Pablo Escobar. ¿Por qué usted , a una familia a la que tu padre le causó tanto daño? No es tan fácil sentarnos y hablar con la persona que evidentemente no tiene culpa de nada, pero es el hijo de la persona que mató a nuestros padres. ¡Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad! Crea una justicia divina y donde sea que esté, creo que tiene que estar arrepentido de haber hecho lo que hizo.